Hola y bienvenidos a mi canal, hoy les tengo un tutorial del cabello, no hay un cabello, un cabello, un tutorial de esos en español Y desde que me corté el cabello no les he enseñado como lo estilo, así que hoy vamos a hacer eso Voy a usar unos productos nuevos que son de Pro Fashion Hair, nunca los he usado así que hoy vamos a ver si si funcionan No me están pagando por hacer este video pero de todos modos si me pagan o no siempre les digo la verdad de todo lo que uso si me gustan o no Y eso es lo que me mandaron y que voy a usar hoy es este de dos pulgadas y estos se meten así bien fácil nomás le apachurras a estos dos botones que tienen a los lados Lo conectas y luego lo prendes Otro producto que viene aquí es este citito que tiene Argan y Keratin Oil y eso te ayuda a que brille tu cabello y se sienta bien suavecito Ok les voy a enseñar como lo hago rápido, bueno no es tan rápido pero es cuando no tengo mucho tiempo Nomás hago el partido en medio, no tiene que ser perfecto Y este paquete viene con un guante pero a mi no me gusta usar guantes para esto, prefiero quemarme, no es cierto Pero me gusta sentir el cabello especialmente cuando lo hago rápido con los guantes, siento que tardo más Ok voy a empezar de... ouch Voy a empezar de acá arriba, lo hago hasta arriba y no tengo espejo, estoy viendo en la pantallita de la cámara Así que si me sale mal ya saben por qué Nomás lo dejo por unos segundos y me voy abajito de este y hago lo mismo Y no lo suelto así para abajo, le agarro aquí y nomás le hago así Siento que me voy a quemar más por no tener cochino espejo Dejo como así de mucho acá abajo y lo hago para abajo Porque no me gusta que las puntas estén muy chinitas, muy curviadas Así que lo agarro el pedazo y lo hago para abajo para que esté así en vez de así ¿Entienden? ¿Entienden? Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok ya cuando termine no está tan caliente No me gusta que estén perfectos, bueno no perfectos pero o sea bien hechecitos los chinos Y nomás le hago lo que sea lo muevo por todos lados Ok ahora sí me voy a poner de este aceitito Y primero me lo pongo en las puntas Ay huele rico Ok ahora me voy a poner el spray, este es el mediano No me gusta tener el pelo muy duro A ver como sirve esto Voy a poner el pelo muy duro Y después Lo que voy a hacer es como enchinármelo con mis manos Voy a hacer así Y para tener poquito más volumen acá arriba Voy a poner poquito de el spray Me desespera tener el cabello en la cara o aquí a un ladito Nomás siento ¡Ay me estiró! Nomás les voy a decir un poquito de los productos que usé Este aceitito me gustó Me gusta como huele Pero no le hace... Mi cabello no se siente tan suavecito Sí está un poquito más brilloso Le doy un 6 Y de la pinza que usé no tengo mucho que decir Siento que todas las pinzas del mundo sirven igual Pero lo que sí me gustó de las pinzas es que se pueden separar y cambiar de pinza O sea de la medida Sí tengo un código que pueden usar para comprar las pinzas Es nomás Marta Y eso les da 65% de descuento Y así se ahorran mucho dinero El link de la página de Pro Fashion Hair lo voy a dejar en la parte de abajo Muchas gracias a todos su apoyo Si quieren que haga un video de lo que sea nomás díganme en la parte de los comentarios abajo Y bueno ya fue todo para este video Ojalá les gustó Si sí les gustó denme a este video un like Y suscríbanse a mi canal Y síganme en todas mis redes sociales Los quiero mucho y los veo en el próximo video Bye Y desde que me corté el cabello Digo la verdad de todo lo que gusto Otro producto Un poquito más cabello Y A